¿Cómo está? ¿Cómo está? A ver si, para acá con ese pan, oiga. Oiga, me dijeron que usted es como Juan Camanei. Baila tango. Masca chicle. Tiene jale de amontón tururú. ¿Sí o no? Oye, ¿por qué te me quedas viendo así, Juan? ¿Estás enojado que tienes? Bien, bien. Oye, me dijeron que tú eres aquí el bueno. Que te gusta hablar aquí con las policías y con la gente. Que tú eres el de la fiesta. Tú eres el de la música. Que te gusta hacer de todo. Que te gusta bailar, ¿sí o no? Sí, sí. A ver, échate un zapateado, vale. A ver, a ver. No, pero a ver, levanta los tacones. A ver las patitas. Va a ser un zapateado. He's gonna dance, Jones. Look, look, Jones. He's gonna dance. A ver, a ver. Una bailadita, un zapateadito. A ver. Como que le estoy tocando ahí el... Cha-chera, 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 cha-chera. O la canción del pitido. Tú, tú, tú. A ver, jefe, ¿qué hace por aquí? Se está comiendo un panecito. Sí. Muy bien, muy bien. ¿A quién quiere mandar saludos usted? A mi novia. ¿Cómo se llama su novia? Zuli. Zuli. Una. Una, un saludo a la Zuli. De parte de Polichicho. ¿Y usted qué onda? ¿Qué cuenta, ok? Bien, bien. ¿Cómo se llama? Rey. Rey. No sé que me diga otra cosa. Empieza con la letra B. Rey, Rey. Ok, ok. Muy bien, Rey. A ver, ¿y aquí cuál es su camarada? A ver. Ramón. Ramón. ¿Cómo está Ramón? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Oiga, este Ramón, ¿usted de qué parte es? ¿A quién quiere mandar saludos? Yo soy de Salvador. Y arriba el Salvador. El purgacito de América. Así es. ¿Tiene una novia por acá usted? No. No, pues tengo mi esposa y mis hijos. Órale, ¿cuántos hijos tienen? Tengo seis. Tiene seis. Un saludo a sus hijos. ¿Cómo se llaman? Se llama Estela, Freddy, Francisco, Arnulfo y Marleni. Órale, oiga, y cuénteme, ¿qué es lo que hacen por aquí en las calles buscando trabajo? ¿Cómo está este asunto? No, pues vengo por tiempo porque yo tengo mis patrones. Cuando me llaman por teléfono, me vayan a traer a la casa, pero yo tengo mis trabajos, ¿me entiendes? Sí. ¿Qué tipo de trabajo hace usted, oiga? Plomería. Plomería. Arriba los plomeros. ¿Sabes que tengo unas amigas que les gusta que les pongan tubos y plomería y todo ahí en su casa? Sí, no está bien. ¿Sí? ¿Qué tan difícil es, oiga, buscar trabajo y todo eso? No, pues no es difícil porque como lo bueno es estar legal uno aquí, ¿me entiendes? Y lo malo es agarrar a los canales llenos. Cuando es canijo, uno es canijo, ¿verdad? Para el trabajo. Así es, sí. Ah, bueno, pues un saludo para todos los jornaleros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ok, gracias. Que pase bien. Gracias, señor. Gracias, comunidad de confianza. Comunidad de confianza de la policía de Houston. Y seguimos aquí haciendo esta transmisión con nuestros amigos de Fe y Justicia. A ver, ¿quién está por aquí con nosotros? Hola, buenos días. Soy Alex del Centro de Trabajadores. Pues aquí estamos con los policías y ha sido muy bueno seguir trabajando. En este momento nos encontramos en una de las esquinas con los compas trabajando y seguimos creando esa relación de amistad entre los jornaleros y los policías, ya que es bien importante que vayamos conectándonos porque al final de cuentas, pues el policía es nuestro amigo, es nuestro familiar y eso es importante también que veamos esa parte. Y ellos están aquí para ayudarnos y también para educarnos. Y aquí estamos. Así me gusta, Alex, que es bueno estar conectados, porque si estamos desconectados, pues qué desconexión. Están más desconectadas, ¿verdad? Correcto, así es. Hay que estar bien sincronizados, porque si no estamos sincronizados, es una desincronización muy desincronizada. Y la verdad que eso no es buena para la sincronización. Exacto. Y estamos trayendo panecito, cafecito aquí a las calles con los trabajadores. Sí, gracias también a lo que es algunas panaderías que nos están donando el pan, gracias a la conexión con los policías que existe. Y también esto nos ha ayudado mucho también para que los compañeros jornaleros también hagan sus preguntas cuando les roban el salario, qué requisitos se requiere para poner ese tipo de quejas y en sí, muchas otras cosas, preguntas que tengan, aquí también se les está ayudando. Gracias, Alejandro. Mira, vamos a saludar aquí a la gente, porque el pueblo es lo más importante aquí. ¿Cómo se llama usted? Miguel. Miguel. Y arriba, Miguel. Puro México. Puro, ¿qué parte de México? Oiga, ¿quieres saludar? Coahuila, Coahuila. Y arriba, Coahuila. ¿Usted sabe que Coahuila me gusta mucho porque es la tierra de la cumbia? Sí, claro. Y luego está, Coahuila está en la ciudad de donde hacen la leche Lala. Torreón. Torreón, sí. Yo soy de Torreón, de San Pedro, ahí cerquita de Torreón. ¿Usted también ahí le hace las vacas? ¿Usted se ponía ahí a ordeñarlas? Sí, cuando estaba chavillo, chico. ¿Sí? ¿Cómo le hace a la vaca, oiga? No, no, pero ¿cómo le hace? No, usted no a la vaca, no. ¿Cómo le hace a la vaca? Pues, muh. Pero más fuerte, no. ¡Muu! ¡Muu! ¿Usted le tiraba ahí la chichilla a la vaca? Sí, todos los días. ¿De todos los días? Todos los días en la mañana. Pobrecita vaca. Pobre vaca. ¿Le dejaba toda guanga ahí? Sí, toda. Pues, en la mañana, ya en la tarde estaba de vuelta. Está bueno, oiga, ¿y cuál es su especialización usted aquí? ¿Usted también ordeña vacas aquí? No, pura pintura. ¡Pura pintura! ¡Arriba los pintores! Bueno, este, un saludo para usted, Miguel. Ok, gracias, igualmente. Y que Dios le bendiga su jornada. Gracias. Mi nombre es Polichincho, no sé si le dijeron por ahí el chisme, no sé. Ok, sí, está bien. Me gusta estar conectado, porque estar desconectado es muy mala conexión. Sí. Ok. Ok, gracias. Un saludo, gracias a ustedes. Ok, gracias, igual. Y bueno, regresamos al estudio de Comunidad de Confianza, desde las calles, el Polichincho. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alba Coello de Barbosa, soy la cónsul general del Ecuador en Houston. Es un enorme placer estar aquí en el programa Comunidad de Confianza de la Policía de Houston. Muchas gracias, oficial Robles, oficial Pantoja, por esta invitación. Saludo también a mi comunidad ecuatoriana, residente en los estados de Texas, Kansas, Arkansas, Oklahoma y Louisiana, que es sobre los que tenemos jurisdicción, para que nuestros compatriotas sepan que el consulado del Ecuador en Houston está a su disposición para atenderlos, para servirlos en lo que son los trámites consulares propiamente, como otorgamiento de pasaportes, de poderes, registros de nacimiento, de función, matrimonio. Pero también estamos para apoyar a la comunidad con información. En esta ocasión estamos con la Policía de Houston precisamente para conversar sobre temas de interés para ustedes y aprovecho para invitarlos al diálogo que tendremos en directo desde el consulado del Ecuador en Houston a través de nuestras redes en Facebook Live, en donde el oficial Robles y el oficial Pantoja estarán conversando con nosotros, con ustedes, sobre temas de mucho interés y en los que ustedes podrán también hacer muchas preguntas sobre sus inquietudes. Recordando siempre que la policía, la policía de Houston en este caso, están para servirlos, son sus amigos y ustedes también están para trabajar, para colaborar con ellos también.